Estamos en un nuevo video canal con Iker, saluda bro Y bueno, vamos a hacer el challenge de la skin que te toque, son las armas, mira, el inferno yo me lo voy a poner De legendario Y de épico me voy a poner esta Y armas azules, pues la talento táctico, la futbolista Y para armas, esto, como una La pelota salvática para armas verdes Y para armas blancas Me voy a poner Lo tengo complicado El zenith Espérate que soy más tonto que no me lo he puesto al azar Tú ya lo tienes, Iker No, el camuflaje de igual, el pillete de la red, no, ya está ¿Quieres poner algún reto de likes para hacer algún reto? Por ejemplo A ver, dijiste en un video 50 likes Y tú y yo nos haríamos un solo verso del cual A ver, ahí ya nos pondríamos en serio Porque si no Ahora es cuando nos tocan los dos legendarios Me rayo tú Me rayaría bastante ¿Y cuántos likes pides, Iker, para que hagamos solo con armas De la máquina esprendedora? 15 Y para que vuelvas por aquí por el canal No te pases, porfa, que al final no vas a volver ¿Vas a volver? ¿Y qué, qué? Que para que vuelvas por aquí por el canal No te pases, ¿cuánto vas a pedir? ¿A volver? Sí Siete likes ¿Cuántos? 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 Siete Siete likes Y volverá y jugará con nosotros Algo que decirá YouTube, Iker Bueno Ah, que los dos armas A mí me ha tocado legendaria, bro Esta es mi primera pelota, chaval Con la que metí mi primer gol Así que la voy a coger Porque me voy a hacer mi primera victoria Grabando No, no, no Ahora, ahora, ¿tú dónde vas? Que yo voy a armas legendarias ¿Tú qué armas vas? No, pero en plan esto ¿Cuál te ha tocado? De skin No, en plan de armas No, pero de coger armas ¿Qué color te ha tocado a ti? A mí me ha tocado armas legendarias Buenísima, buenísima Vale Voy a construir un poco Voy a coger materiales rápido What Like si habéis visto salgada Vamos pa' abajo Que ahora me ha tocado a ti De qué color A mí legendarias Birdies Buah, lo tienes bien Tú lo llevas mejor que yo Buah, es que tío Ponte en serio Porque si no No van a matar Porque yo necesito Arma en legenda Mierda Porque pone que ha porreado A un chaval Bueno, vamos al segundo Internet Pero me ha tirado Tú las granadas Bugi Es que De repente Alguien me ha tirado Las granadas Bugi Que no eran ellos Y he muerto Eso era hacker No, tío Que no soy un agente Lo voy a poner en privado Porque madre mía Uy, uy, uy Chavales Por favor Que me toque algo fácil Armas azules Algo así Es que tío ¿Cómo no pasa esto? No, no, eso lo hacemos en el próximo horario Mejor Yo me he puesto Al azar de skins Él creo que se ha puesto otra cosa Pero a mí Me ha tirado Yo me he puesto skins Él no sé que se ha puesto Pero Él también es solo A un color de arma Y si queréis Que hagamos Del primer color Que nos toque el arma Un pedazo de like Cuatro likes Y lo haremos ¡No! Vale, vale Azul Armas azules Que me ha tocado La talento táctico La futbolista Bueno, vamos a hacer como los youtubers Vamos a campear Como lo hace la gente ¿A ti qué arma te ha tocado? ¿De qué color? ¿Legendario? No, tío Nos ha tocado el rebbes Antes Tú era verde Y yo el legendario Ahora es cuando Solo nos tocan Armas verdes Y legendarias Bueno Ah, no Que Yo son armas azules Perdón Yo tengo armas azules Que la talento táctico Así que hay gente A ver Podemos utilizar la arma Pero Podemos pegar Pero no podemos matar A ver Ya Por favor ¿Qué te doy Carma legendaria? ¿De qué color? Bueno Vale La arma azul Vale La arma azul La arma azul Bien, bien, bien Bueno A ver Tú déjale esto Yo también tengo que registrar aquí Caja Dios No, tío No voy a hacer la pelea Pero si matas Sin querer Tampoco pasa nada Voy y le mato yo Voy, voy, voy Tengo un chaval Tengo un chaval Venga A Jesse Einbot Venga A la linza roja Aguanta vida Tío, su madre es una Si me cogía ese arma Me ponía a reventar A todo el mundo Bueno, ahora vamos a campear Vamos a hacerlo Como Dios manda Te imaginas que nos tocan Armas legendarias Solo dos y no paran de tocarnos Más legendarias Me rabiaría bastante Diría Epic Games Bro Te amo Tengo un chaval Tengo un chaval Ya en plan Hostia Yo ahora la voy a mirar Cuando acabe el vídeo En serio ¿Es este número de teléfono? ¿Es este número de teléfono? Me da mal que lo que estás diciendo No escucha a la gente Porque si no Toda la gente Abregarte a WhatsApp Vale Armas blancas No, no Esta arma me la tienes que dar En la partida Creo, eh Que arma Que De qué color A ver si es a un color No, no, no Es a uno Pero Pero de qué color Te ha tocado Lo de las Lo de las armas Lo de la primera arma Que te toque Lo haremos en otro vídeo Pero ¿Qué color Te ha tocado Poniendo en telas Es skin o lo que sea? Azul Pero si solo te puede tocar un color Dile la verdad Pero es que es una cosa Pero es que es una cosa No todas Tú ¿Tú con qué cosa Lo estabas haciendo? Sí Por favor Un arma blanca No A mí me ha tocado Un arma azul A ti te ha tocado Tú ¿Tú con qué armas Puedes atacar? O sea Puedes matar Sí, ¿no? Vale, chaval Voy a utilizar El arma No para romper El reto Es que Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Tío Vale, ya tengo Arma blanca Toma tu arma azul Que tú estás haciendo Con las armas azules Venga, venga, venga Vosotros ¿Cómo coño sabéis Que estábamos aquí? Voy Voy a bajar Aquí pisaos Tapia Vuelve su fusil De tambor Tú vas a ver Más azules ¿No? Sí, sí Vale, vale, vale El fusil No, rata Qué rata Tuit No No, si no estoy ahí No, que rata Puto Tif Y pinta Porque un chaval Se habría unido Tú El pescadito Que se habría unido Tu madre Es una golfa Que no vea Que cuando la vea Me coge Tú me hagas Una puta No, que rata No, que rata No, que rata Es que adiós Es que es No, que rata Voy a mirar los desafíos de la semana 7 Terminaciones Con armas de silenciador Puta madre que te parió Ya, si supieras Mira, solo que subes 4 Pues al menos tuvieras una que si tuvieras cargada uno más Eh, jugamos en serio ya Porque madre mía Jugamos un poco más en serio, Víctor Puto lobo Armas épicas Un lugar de campe Vamos a caer aquí Al bloque Por favor, que no caiga gente ¿Dónde vamos? O sea, el bloque que lo ha marcado, es que estoy dando O no, 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 no Mejor vamos pa' Chiringuido Porque esto está muy bien Tío Lo tiene grabado Luego me lo pasa por WhatsApp Chavales, dos likes hoy Y lo subo Cuando ha matado a la puta renegada Y lo puto subo Pero oye, solo tenéis dos likes Pero tenéis que llegar hoy O si no, no, no lo subo O si no, no lo subo ¿En serio? Abandono, abandono Me voy a comer un chicle Ahora vuelvo chavales Porque Mi concentración Hay que comer chavales Hay que comer Vaya, a ver, ya tengo el chicle. Me lo voy a comer, para que veáis que me lo voy a comer, le voy a ganar esto, de lo que también el... Esperad, que si se abre mejor. ¿Sabéis quién me lo ha vendido tú? ¡Me lo vendió tu hermana! ¡Aaah! ¡Te jodis! Ya va, ya es coña, pero mirad. ¡Ah! 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 Ya ves, en vez de que va a correr y me he hecho daño aquí. Hay más verdes y tú azules, ¿vale? Pero es a la esquina. Pero es depende de la esquina. Pero no tienes que solucionar tantas cosas, depende de la skin, ¿sabes? Bueno, no tienes que solucionar tanto. Vale. Pues ahora... No hay que darme. Vale, pero luego me das balas o algo, ¿no? Vale Ya tengo la escopeta Del chaleo No puedo tener mejor escopeta En este chaleo Taquitica verde ¿Cuál? A ver Para quién es la arma Para ti Es azul Vamos, fusil de infantería Ya sé que es una mierda Pero al menos tengo fusil Lo sabía Y ahora me voy a tomar la poti de 50 Ya vale Eh, creo que aquí hay una pistola doble Hay algo azul aquí Oh, su fusil de tambor, bro Sí, 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 sí Te lo llevo dos Sí, sí, sí Te lo llevo Ay, ay, ay Qué rico eso, baby Pero es el chaleo Uh, táctica azul Joder Esto es lo tuyo Ala, 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 qué rico eso, ¿no? Yo llevo una mierda Mira Mira Vale, vale, voy Y los minis Por el momento Por el momento sí Los quieres llevar tú Vale, toma Vamos Ahí estamos Fusil verde No, ya tengo fusil verde Bueno, vamos Vamos al punto Corre Vale, trampa Ya, ya Márcala Se te da bien Si tú eres el hacker Yo también Que somos igual, ¿eh? Aunque te humillé Tres a cero Sin que me dieras Una misera vara Pero bueno Ya está Aquí está Señorío De la sal De la sal De la Del eructo Tío Es reactivo Es reactivo Es reactivo Pues tres Yo prefiero llevar eso Por tres minis No Yo llevo Fusil verde Y táctica verde Te duele Eso ya nos va a doler Un poquito más Bueno Está bien Está bien, está bien Yo ya llevo En luz De la partida Porque Dime tú ¿Para qué Quien es un fusil De razas? Vamos He cumplido Un desafío Tío El de ir al bloque Y venir aquí Es que tío Lo he hecho sin querer Chavales Voy contigo Voy contigo Voy a por él No toca No, no están tocados Ve lo más rápido posible Más, más, más ¡Una Iconi! ¡Una maldita Iconi! Lo sabía No iba Corre, corre Beso Tú puedes Es muy bueno La verdad No, hay mot Cinco likes Y lo intentamos De nuevo